¡Cocomelon! ¡Esperen! ¡Vamos a estirarnos juntos! Pronto el cielo hay que tocar Que tocar, que tocar Pronto el cielo hay que tocar Al estirarnos Nos tendremos que doblar Que doblar, que doblar Nos tendremos que doblar Para estirarnos Vamos a ejercitar Ejercitar, ejercitar Vamos a ejercitar Al estirarnos Las rodillas a mover A mover, a mover A mover Las rodillas a mover Para estirarnos ¡Sí! 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 Vamos todos a bailar A bailar A bailar Es muy bueno así bailar Al estirarnos ¡Sí! 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 ¡Sí!